El porqué es que a partir o después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros. Tiene que hacer la selectividad y creemos que su formación académica es importante y tenemos que dar visto bueno a eso. Con lo cual, a partir de ahí nos quedaríamos con 23 o veremos, porque también tenemos a la selección sub-23 concentrada con nosotros. Esto para nosotros es muy bueno, poder disponer de estas futbolistas y en algún momento del día a día si necesitamos tirar de ellas y para ellas también tiene que ser una motivación.